En el sentido de ayudas espirituales regresamos el amor de su vida, usted quiere triunfar en el amor, en los negocios, quiere salir adelante, trabajo magia blanca, trabajo oscurantismo y trabajo magia negra, para que usted logre los objetivos que usted desea. Todo ser humano en la vida tiene que triunfar, merece ser feliz, merece salir adelante y tiene que darle gracias a los santos espíritus por los favores recibidos. Así es que si usted llama ahora mismo al 320-257-0666, su vida cambiará y tendrá un entorno diferente, un cambio totalmente diferente y no va a ser la persona que antiguamente era. Usted que venía con los hombros caídos, la frente en el suelo, acongojado y sufriendo, apenas venga a mi consulta, recobrará su identidad, levantará sus hombros, su pecho, saldrá a su cabeza, se levantará con su cara y sonreirá, será feliz en todo lo que emprenda. El triunfo es para usted, el éxito es para usted y si me llama de inmediato triunfará. 320-257-0666 en Colombia, en el sur de América. Desde aquí controlo las demás sedes nacionales y en Colombia 24 sedes nacionales para su servicio. 100-257-1066 en Colombia 24 sedes nacionales y en Colombia 24 sedes nacionales y en Colombia 27